La atracción es algo latente y constante en nuestras vidas. Hay personas que al conocerlas, tratarlas o verlas, nos caen bien, y otras que por alguna razón simplemente no. ¿Pero qué lo determina? El coeficiente de atracción, mejor llamado como QA. El coeficiente de atracción es el nivel de atracción de cada persona, es decir, así como tenemos nuestro coeficiente intelectual, pero el nivel de atracción es, por decir, cuando una persona llega a un lugar y dices, ¡ay, qué bien me sentí, qué bien me siento! Y porque la persona te recibe con esa alegría, con ese carisma, que no sé qué pasa, que te da, que dices, ¡ay, me sentí muy a gusto ahora en este lugar! Y bueno, y a veces llegas a un lugar y dices tú, ¡ay, bueno, no sé qué pasa! A pesar de que todo está, el entorno bonito y todo, pero hay algo que la persona no te, pues no te dan. ¿Pero sabías que a diario las personas con las que te topas miden tu coeficiente de atracción o QA? De acuerdo con su criterio. Según los expertos, existen características que hacen a una persona muy atractiva. Una persona atractiva es positiva y alegre. Hay que ser positiva ante la vida, aún así teniendo nuestros problemas. Confía en sí misma sin ser arrogante. Se mueve y habla de manera elegante. Es flexible y fácilmente puede adaptarse a otras personas sin dejar de ser uno mismo. Experimente el fracaso como una lección en el camino al éxito. Ve el potencial en los demás. Además, reírse de sí misma es muy importante. Sacar bromas de uno misma para hacer, ¿verdad? Digo, entonces ya ahí se va cortando el hielo. Eso es muy importante para, pues para decir uno misma está a gusto. No importa qué pase. Uno mismo se burla de uno mismo. Y eso es muy importante para la relajación. La atracción va mucho más allá de la belleza física. Pero, ¿cómo podemos ser una persona más atractiva? Hay quien dice que grabes una imagen constante de ti mismo en tu mente como una persona atractiva. Aquí, otras recomendaciones. Hay que creer en uno mismo. Hay que ser positivo. Hay que ser alegre. Hay que, es mucho creer en sí mismo. Porque, digo, antes pensábamos la belleza física. Digo, todos nos íbamos por la atracción física. Pero ahorita pienso yo que en estos tiempos es muy importante, pues, prepararse. No nomás es prepararse. Porque muchas veces nos preparamos. Por ejemplo, yo me pongo de ejemplo. Acabo de terminar mi carrera de psicóloga. O sea, si ahorita yo no me desarrollo, que me quedo con todo yo, es ser egoísta. Hay que darlo. Hay que repartirlo. Para eso es. Si no, uno se queda vacío. Entonces, ese es el nivel de atracción. Atraer, dar lo que uno tiene, ser positivo hacia la vida. Son mil factores. Pero hay que practicarlo. Recordemos que lo más importante es hacer un trabajo interno. Estamos en tiempos en donde es necesario ir hacia adentro. No nos podemos quedar solamente en lo banal. De esa forma, serás 100% una persona más atractiva. Para Hola Californias, Rafael Mafut y Denitza García.